Música ¡Alfredo! ¡Alfredo! ¡Tu abuelo está bien enojado! ¡Que te va a sorriñar! ¡Ay no! Sí señor, yo soy de rancho Soy de bonancia, caballero Soy nacido y creado en el monte En barrancos y brechas Con ustedes, Juani López ¡Qué barbaridad! ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos Hoy me toca presentarte a un episodio más del Señor de los Cielos Ah no, 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 no Hoy me toca presentarte A ver, échale, échale Bienvenidos a este su programa La Camorra Oigan Hoy estoy Es nuevo No, déjalo, es nuevo No, tiene que enseñar Tiene permiso, ya una semana más adelante ya sí se lo voy a existir Pero bueno, el día de hoy estoy feliz Oigan Emocionados de estar con ustedes Porque es viernes, el cuerpo lo sabe Pero además tengo un artista aquí a mi lado Que yo no sé quién No sé si sea ¡Ea! El personaje del Señor de los Cielos Yo no sé si sea El, no sé Brad Pitt No sé si sea quien sea Pero vean qué guapo se ve el día de hoy Él es Memo Ozuna ¡Ea! 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 ¡Hermosura! ¡Preciosura! 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 Oye Nomás te digo que Con este saco Me doy cuenta que estoy engordando Porque ya no me cierran Se me cerraba ya no hijo Bájale a los tacos A las chorreadas A las casadillas La harina Ya Ya voy a bajar de peso Se los prometo Empiezo el 2019 Con nuevo cuerpo ¿Eh? Estamos en el 2019 Es más, Jorge Camacho Va a ser mi instructor Estamos en el 2019 No te caigas hija Te caíste de la risa No, claro No, es que me senté Porque me cansé No, bueno Para el 2020 Pues para el 2020 Oye, pero ¿Por qué vienes tan guapo El día de hoy? No, yo siempre Yo siempre ¿Va que sí muchachos? ¡Eee! Miren, cállense Que ni les ha comprado dona Así que Yo le voy a pichar Él me va a pichar No, espérate Es que el otro día estaba platicando yo con ellos Porque estaban enojados Porque no les habías traído donas Y le digo ¿Y ustedes qué le han traído? Que los mantenga el div Espérate y les digo ¿Y ustedes qué le han traído al memo? ¿Qué te han dado? No, no me traen nada ¿Qué te han dado? El manuelito Ah, el majo Pero el rayo ni está Así que no ¿Ustedes? El mao, el Jonathan Hoy vengo muy mal Con él no pasa nada El mao es el mejor El mao no pasa El mao es el Es una adoración el mao Pero bueno, vamos a dejar de hablar de estos zánganos Y por supuesto vamos a saludar a todo el público de todas las plazas Mazatlán, Culiacán, Mochis, Obregón ¿Y quién más Vaní? Guayman, Navojoa, El Fuerte, Mochicawi, Choice A todos lados Costa Rica Todos los alrededores La Barrigona La Barrigona El Kelite, Rosario, Escuinapa ¡Gloria! Sierra de Durango Nocta, Mederí Mocorito también que me reclamaron Hasta Caponeta nos vemos ¡En los Mochis! ¡Arreo! Oigan también a toda la gente que nos ve a través de las plataformas Muchas gracias por acompañarnos Un beso para ustedes Pero bueno, ahora sí vamos a arrancar con este programa Hoy es Porque hoy es de complacencia Hoy los vamos a complacer Hoy yo te voy a complacer, mamita Es que es viernes Es viernes y no me iban a bailar Y es que también Fanny los va a complacer porque tenemos pasarela el día de hoy Así es Hoy, viernes, llega una boutique Una de las mejores, si no la mejor boutique Es del puerto de Mazatlán, Sinaloa Y es Angie's boutique ¿Qué andará de tendencia? ¿Qué colores vienen? ¿Qué tipo de outfits son los perfectos e ideales para este fin de semana? Pero además de eso también tenemos una llamada muy especial De José Julián también ¿Quién es? ¿Quién es? Una vuelta Una vuelta ¿Se lo merece? Sí 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 El Richie no, porque, o sea, ¿pa' qué? Bueno, ahí está la vuelta Oigan, gracias, corazones Oigan, también los invito a que nos sigan a través de redes sociales Nos encuentran como TVP Mazatlán A través de Facebook, Instagram, Twitter Y ahora ya estamos en la plataforma de YouTube Más adelante tenemos esa plática intensa entre ustedes y nosotros A través de Facebook, TVP Mazatlán ¿Ya anda el Richie por acá? Anda Llego tarde el Richie, pero aquí anda ya ¡Siempre! No es cierto Síguela defendiendo Síguela defendiendo No es cierto, Richie Ya te quemó al aire, síguela defendiendo No, hoy se le hizo tarde, pero le estoy diciendo que dicen siempre y no es cierto El Richie siempre antes de iniciar el programa aquí anda, ¿sí o no? ¡Estráñale! ¿Y pa' qué lo delatas que llegó tarde? Porque ahorita llegó tarde ¿Y pa' qué lo delatas? ¿Me perdonas, Richie? Gracias Bueno Bueno, vámonos con el primer video y vámonos con la arrolladora Banda de Limón, Cedí Ah, no, mentiras, vámonos ¡Oh, chambre, chachambre, chachambre! Cedí, porque me dio la gana, porque trae el antojo y con tantas fotos ya la deseaba Cedí Cedí, porque la vida es una Metí la pata y que yo siempre te busqué, pero tú nunca estabas Cedí Cedí, porque no tuve de otra Cedí, porque no tuve de otra Trágate tus palabras y ahora no me salgas ¿Con qué te importas? Cedí, porque la vida es corta Pues sí, así como lo oyes, deja de confundirte No vengo a pedirte que me perdones Pues sí, tal y como lo escuchas Y sabes que es lo peor cuando le hice el amor Nunca pensé en tu nombre Cedí porque ella andaba sobre Pues sí, así como lo oyes Deja de confundirte, no vengo a pedirte Que me perdones Pues sí, tal y como lo escuchas Y sabes que es lo peor cuando le hice el amor Nunca pensé en tu nombre Cedí porque ella andaba sobre Tú sabes de penas A los cuantos tragos Angie's Boutique Presenta Oigan, estamos de regreso con más en este su programa La Camorra Y llegó el momento tan esperado que les comentamos al inicio Y es que la boutique Angie's Boutique está con nosotros Y esta tarde viene a platicarnos acerca de la tendencia Que se viene manejando en los outfits Que es tan importante Viene una época donde todas las mujeres queremos lucir impecablemente lindas Outfit perfecto Pero además frescos porque este clima Ay, no más que el calor Está terrible Pero bueno Ellos traen unos looks que me encantan Está conmigo la guapísima Paula Castillo Soy stylist de Angie's Boutique Y muy buenas tardes a todos Y muchísimas gracias por presentarnos de nuevo aquí en tu programa No, Pau Un gusto que nos acompañes Y el día de hoy me traes unos outfits que me interesan mucho Porque a veces es algo Nos da un poco de miedo combinar dos estampados Así es, Fanny Eso es muy padre Aparte no hay que tener miedo de combinar Sobre todo estampado con estampado Hay que saber Atreverse a combinar todo lo que se pueda Sobre todo los colores fosforescentes que andan mucho en tendencia Igual tu outfit padrísimo es de Angie's Boutique Muchas gracias Y justamente vamos a estar viendo en este momento El primer outfit que lo porta Jocelyn Que se ve increíble Y justamente es de lo que les estoy hablando Acerca de los estampados Como luce el de repente atrevernos a variar dos estampados Que en este son como unas letras Con un poco de bolitas negro con blanco Que si tú las ves por separado Dices, ay no, como las voy a combinar Y lo vemos como lo porta Y está increíble Así es, Fanny Y además yo creo que es un outfit que lo puede importar Tanto una chica que no tenga tanta cintura Como en este caso una chica que tenga mucha cintura Como lo es Jocelyn Pues de hecho Jocelyn lo porta muy bien Le hace ver un poco más voluptuosa su figura El estampado con la falda plisada con holanes También hace ver más volumen Así es que está perfecto para alguna salida casual Y las zapatillas padrísimas neón rosa Muy, muy en tendencia Yo creo que ese es el toque Que si tú quieres Por ejemplo, el outfit está perfecto Tanto para irnos a comer Como para irnos a una fiesta Depende mucho del calzado Que nosotros le incrustemos o le pongamos En este caso lo vemos con un tacón fosforescente Que es el rosa Que así me gusta mucho Como para una fiesta noche Algo así Ándale Como para ir de antro también Para irte a cenar A un lugar súper padre Todo está súper top Así es Así que esta es una de las opciones Que tú puedes encontrar en Angie's Boutique Y vámonos con el siguiente El siguiente outfit de la tarde Lo porta nuestra hermosísima Grecia Que la verdad es que me lo enseñaste Dije yo Este tiene que ser mío Me encantó Me encantó El estampado de rayas Los colores que maneja Que son muy pasteles Muy nude Me gusta mucho como se ve Y luego La forma que le da el pantalón Los detalles Así es El pantalón acampanado Realza mucho sus glúteos La blusa que tiene Que es Que es rayada También realza Lo que es así Como ella es delgada Se le hace ver más bonita figura Y las zapatillas Pues perfecto Este outfit es perfecto Para una ocasión más elegante Sí, claro Justamente por ejemplo Me gusta como para una cena Con la familia Que de repente nos reunimos todos De repente estamos En un restaurante De noche Tranquilo Me encanta Para una ocasión así Y luego las zapatillas Que es el contraste De todo ¿Por qué? Porque vemos Una zapatilla metálica Así es Ese es el contraste Perfecto Para una salida de noche Fanny Está súper súper bien Y la zapatilla Es cruzada ¿Verdad? Es cruzada Y de plataforma Padrísimo Con tacón grueso Esto también Lo puedes encontrar En Angie's Boutique Me gusta Me gusta bastante Porque vas a una sola boutique Y puedes encontrar de todo Calzado Accesorio Pero además El outfit perfecto Y yo sé Yo sé que vas a salir Encantadísima de ahí No solo con un outfit Porque eso es imposible A mí que me tocó ir ayer Dije yo No puede ser No me hagan esto Saliste fascinada Ayer que me depositaron La quincena Dije yo esto Se va a descontrolar un poco Y la verdad Ya se te fue Estuve viendo los jeans Y yo soy una persona Que usa muchos jeans Y quedé Extremadamente fascinada Pero vamos a Vamos a pararnos Un poquito A nosotros también Porque vean Qué belleza Este Quien me conoce Sabe que yo soy mucho De traer este tipo De outfit ¿Qué opinan chicos? Este jumper padrísimo Realza mucho la figura De fan Y la verdad También yo aporto Nuestro vestido De Angie's Boutique Vengan a visitarnos A nuestras sucursales Santa Rosa Ley del Mar Gran Plaza Centro Y por supuesto Insurgentes Visítenos También nos tenemos En Instagram Como Angie's Guión Bajo Oficial Y en Facebook Como Angie's Fashion Attitude Así es Justamente lo que yo Les estaba comentando Una tienda Que tiene absolutamente Todo Para que una mujer Luzca con seguridad Con personalidad Pero también Luzca lindísima En todo momento Es Angie's Quien te toma de la mano Y camina a tu lado En todo momento Y tiene los mejores Tip para ti Porque si tú llegas Y dices Es que no sé Qué es lo que me favorece A mí Qué es lo que puedo lucir Que de repente Realce mis caderas De repente Realce mi cintura ¿Cuáles son los outfits Perfectos? Pues ustedes También pueden asesorar ¿Verdad? Claro que sí De hecho Más que nada Yo como stylist Acompaño a las chicas Cuando me piden Algún consejo Sobre moda Y sobre el tipo De cuerpo de la mujer Pues yo les ayudo Mucho en eso Así es que Les puedo apoyar Perfecto ¿Cuáles son los horarios Que manejas en Angie's Estamos de 10 de la mañana A 9 de la noche Perfecto Ya saben 10 de la mañana 9 de la noche Cierran sus puertas Tienes absolutamente Todo el día Para ir Conocer sus instalaciones Y además En el centro Están pegaditas Lo que es zapatería Con la boutique Así es Así es Son dos boutiques Ahí Somos ocho boutiques En total Así es que Esas dos están pegadas Igual en Gran Plaza Tenemos tres boutiques Ahí Zapatería Hay las dos Que son de ropa Una es de tallas extras Y la otra Es para cuerpos normales ¿Cuentan con accesorios En las dos Claro que sí Contamos con accesorios Bolsa y calzado ¿Cuáles son las maneras De pago que ustedes manejan? ¿Tarjeta? ¿Manejan? Tarjeta de crédito Débito Este Puedes pagar con valesangis O crédito facilito también Perfecto Así que vean Chicas Muchísimas gracias Se ven preciosas De verdad que portan la ropa De una manera impresionante Y todo está en la seguridad De cómo portas tú el outfit Y más Más con los outfits perfectos De Angie's Boutique Muchas gracias Para Jocelyn Muchas gracias Para Para Grecia Perfecto Grecia Muchas gracias Preciosa También a ti Paula Te agradezco Igualmente gracias Luces perfectas Me encanta el outfit Ay yo también Gracias El outfit Con esto Vamos a despedir Y darles las gracias A todos los chicos De Angie's Boutique Muchas gracias Muchachos Porque detrás de ellas Viene un gran Gran equipo Gracias por todo Con esto nos vamos a ir Un corte comercial Y regresamos con más Angie's Boutique Presentó Saludos para toda la raza Que nos está mirando En la madrugada Así es Saludos a la gente Que nos está viendo En la madrugada En la mañana En la repetición En la tarde Muchísimas gracias A usted Que sigue en sintonía En este momento Estamos en vivo En Facebook Live Conéctese en este momento A TVP Mazatlán Para los que están en vivo ¿Verdad? Para los que Ya grabado Pues ya para que se mete ¿Verdad? No más denle like Pero ahorita en este momento En este momento Que estamos en vivo De 4 a 5 de la tarde Métase al Facebook Live A TVP Mazatlán Ahí está apareciendo La transmisión Y con mucho gusto Vamos a leer Todas sus Saludos Todas sus asuntos ¿Verdad? Órale pues Vamos a leer Por acá Los saludos Muy especiales Para toda la raza Que está Escribiéndonos Que está pidiendo Por acá Dice Saludos para mi compa Memo Saludos desde mi rancho Isla del Bosque Saludos a mi compa Daniel Lara ¿Cómo no? Dice por acá Alberto Vázquez Saludos Dice por acá Saludos De Culiacán Sinaloa Arriba Culiacán Porque pues Arriba está En el mapa ¿Verdad? Bogar Montoya Dice Saludos Anton Jesús Dice Memo Te amo Salúdame Muchas gracias Manolo José Lizárraga Cubas Saludos Saludos Memo Dice Verónica Guzmán Ábalos Ahí está Saludos Muy especiales Bueno Pues ahí estamos ¿No? Dice por acá Saludos Desde Kansas City Kansas City Dice Saludos A mis hijos Ángel Y Linet Dice Jacqueline Saludos A Uriel Carlos Rivas Lentes Oscuros Mar Mar Seguro No entendí Mar Seguro Mar Ah no No ando Marihuana Hijo Ahí estoy Mira Nomás que me veo bien Es que me da Porte Los lentes Como me tapa Media cara Hijo Pues a toda Dice Saludos Compañeros Dice Salvador Ferreiro Saludos Salvador Angelina Alferés Saludos Desde Guanajuato Marielena Soberanes Saludos Para César Luis Jacqueline Saludos Para mi Juriel Hola Quiero mandar un saludo A mi tía Zapatilla De aquí Chile Exilita y programa Me gusta Ahí está Saludos Para el quemado Quemado ¿De dónde? Ah El pueblo Quemado Bueno Ahí está Fernando Zapien Eres mi ídolo Memo Te amo Ah Muchas gracias María Fernanda Saludos Al mejor productor De La Camorra Jonathan Mauricio Atentamente Luis Ahí está Saludos Muy especiales Dice Leí Lagunes Saludos Que estés bien Y éxito siempre Saludos Allá mi Copa Leí Leí Lagunes Viejón Le mando un abrazo Nomás Nomás vas a Los Cabos Pero no vienes a Mazatlán ¿Vean? ¿Qué tienen Los Cabos Que no están a Mazatlán? Está mejor Mazatlán ¿Para qué van a Los Cabos? Está muy caro Los Cabos Hijo Aquí en Mazatlán Bueno, bonito y barato Y aparte hay mujeres guapas Y también hombre Así que ya lo saben ¿No? Vénganse a Mazatlán No van a Los Cabos Vénganse para acá Barberillo Andrés Ríos Saludos Rubén Hernández Saludos María Robles Saludos Memo De parte de tus amigas De DePaul Qué buena vestimenta En DePaul Les mando un saludo Mis amigos DePaul Que siempre me visten En los mejores eventos La verdad En Carnaval Ahora que fui a recibir Los premios Me vistieron ahí DePaul La verdad Si ocupas un traje Algún saco Algo Vea DePaul Allá en Rafael Buena Frente A McDonald's ¿Sale? Órale pues Dice Clara Magaña Partido Saludos a mi lindo Mazatlán Pedro Loaiza Le mando un beso Gracias chiquito Dice Pedro Toño Saludos Saludos desde Culiacán Memo Ayayay Es viernes hijo Aliviánate Ponte las pilas Es viernes El cuerpo lo sabe Uh Ya Pina pon un ejemplo Acá la muchachora María Fernanda No hombre Ya fue por un 24 Eh No hombre La vamos a pasar genial No Ah ¿No nos invitaron? ¿No nos han invitado A la reunión Que va a ser la fe? Chintrole Ya lo dije Bueno Mi amor Carlos Rivas Saludos al guapo Mau Ahí está Saludos Saludos desde Tijuana A la raza de Urbi De las privadas Country Club Resort De Urbivilla Que por cierto En un mes más Entra que ya vas a ocupar Pasaporte Para ir a Urbivilla Y pa' aquella zona María Teresa Santa Clara Por allá María ¿Qué? Santa Teresa Por allá Va a ocupar Pasaporte Hijo De hecho Este Ya los camiones Ya no cobran como ruta Van a cobrar como pasaporte Pasaje Oye De aquí a Dice Rebeca Murillo Excelente conductor Saludos de las chicas de Pauli María José Saludos Preciosas Muy bien Saludos desde Chiapas Saludos desde Urbi Saludos para todos los del Rancho Miravalles Desde California Saludos a la esposa del chubete Por su cumpleaños Me encanta la camorra Dice Gabriela Gamboa Muchas gracias Saludos a toda la raza de masa Dice Bogar Montoya Hola Eres el mejor memo Daniel Silva Gracias Desde Paso Roble, California Compita Saludos Gustavo Ahí está Saludos a todos ustedes Gracias a la raza que se anda reportando Continuamos aquí en la camorra Con más música Vamos a tener entrevista con José Julián El hijo de Maribel Guardia Y también de Joan Sebastián Por ahí ¿Qué pasó? Ah, me dice la producción que está pendiente La llamada Perfecto Bueno, vamos a ver más adelante Si la vamos a tener o no Por ahí Pero bueno Vamos a tener muchas cosas El día de hoy es que acompáñenos ¿Con qué nos vamos, señor productor? A un corte Y ahorita regresamos aquí en la camorra Estamos de regreso aquí en la camorra Fanny Yo sé que este artista que tenemos de invitado Le gusta Como canta ¿Qué pasó? Como canta Exactamente Me gusta mucho como canta además Que es un artista de primera Y ya tuvimos Ya tenemos contacto con él Porque quiero que me platique acerca de qué anda haciendo Dónde anda Qué Qué onda Tenemos enlace telefónico desde León, Guanajuato Con José Julián ¿Cómo estás, amigo? Sí, señor Qué gusto Qué gusto, mi querido Memo Fanny Qué gusto saludarlos A través de la camorra Y aquí estamos precisamente en mi tierra En Guanajuato Disfrutando un ratito Con mi familia Y con el placer de saludarlos a ustedes Y a toda la gente de Sinaloa Oye No, el gusto completamente de nosotros Pero oye Cuéntame Qué onda Qué andas haciendo Nos tenías abandonado En Guanajuato Después de una De unas semanas de mucha promoción Y con el gusto de poder estar con ustedes en contacto Oye Este Háblanos de Soy Yo Por favor Soy Yo Fue un éxito de los Yonix Una agrupación que pues Muchos de nosotros la conocemos Y este disco Así está de bueno Como esa canción Porque tiene éxitos De Los Ángeles Negros Del Piporro De Lorenzo de Monteclaro De Leo Dan Entre otros Son 10 covers Y una producción que se la recomiendo de todo corazón Porque Pues con mariachi Siempre Siempre se puede hacer cosas bonitas Y no es la excepción Este disco Que está hecho con el corazón Y que está en todas las plataformas digitales Y se los comparto Oye Pues qué padre Cantar estos covers Ahora en tu versión Que Soy Yo Que es una canción Nononona Este Cántanos un poquito De Soy Yo Venga Claro que sí Con mucho gusto Y un pedacito por aquí Este dice Soy yo Quiero ser tu amante Desde ahora Y en tu vida errante Ser tu sombra Aunque el día se oponga A nuestro amor A ver si les llevó el recuerdo Oye Qué fuerte Sin duda alguna Una historia que hoy en día Se vive bastante Una historia que nos ha tocado Vivirla a muchos Y que la seguimos llorando A pesar de ello Así que queda perfecto Para esas personas Para que en este momento Le empiecen a dedicar Oye Y me imagino que soy yo Ya están Plataformas digitales Mi estimado José Julián Sí Mi estimado Memo Está en plataformas digitales Está el videoclip En mi canal de YouTube Que es José Julián Oficial Por ahí está apareciendo en pantalla En todas mis redes sociales Así aparezco Como José Julián Oficial Y ojalá Y mucha gente A partir de esta entrevista Comience a seguir Pues mi música Van a ver que Les va a gustar Hay canciones muy bonitas De autores Que pues Son súper reconocidos El mismo Fato Joan Sebastián Y bueno ¿Qué les puedo decir? De esos compositores De esas composiciones De los buenos Que ya no hay Hijo Que ya no hay Que ya están Que pues Ahora dicen Que hasta Tremendas cosas Pero no me meto En eso Pero no me meto Oye José Julián ¿Y cuándo vienes De visita al puerto? ¿Cuándo visitas El estudio de la camorra? Les prometo Que muy pronto Ahorita con este disco Yo estoy muy emocionado Porque están pasando Cosas muy bonitas Muy interesantes Y pues Mazatlán Para mí ha sido una Tierra Que me ha dado Muchas satisfacciones Ahí tengo grandes amigos Sin agraviar Aprovecho de mandar Un saludo a mi compadre José Quiroz De la Claro De la Y a mi hija Su hija Por supuesto Perfecto Pues sería un honor Sería un honor Tenerte por acá Pero también sabemos Que tienes presentaciones En Puerta En un palenque El próximo 3 de agosto Sí, así es Fíjate que voy a estar Este próximo Sábado 3 de agosto Que es de mañana en 8 En una hermosa ciudad Sin agraviar a Mazatlán Que me fascina Pero en Durango Durango En la feria Voy a estar Voy a estar presentando Con todo mi espectáculo Acuestre Mis caballos Educados a la alta escuela Mi mariachi Mi banda Y a hacer pasar a la gente Un momento muy agradable Que se olviden un poquito O un ratito De tantas cosas Que de repente Pues estamos viviendo Viviendo en lo personal Y pues en el país Pero mira Siempre hay que estar positivos Y la música nos lleva A pasarla bien Así es que No se lo pueden perder Sábado 3 de agosto En la feria nacional De Durango En el Viento Charro Que está dentro De las instalaciones A partir de las 6 de la tarde Perfecto José Julián Pues muchas gracias Te mandamos un abrazo Hasta León Guanajuato Beso chulo Te queremos Igualmente Hermosa Fanny Compadrito Gracias En tu caso Se lo reitero Y toda la gente Que nos está escuchando Un fuerte abrazo Y nos vemos en Durango Sale vale Nos vemos José Julián Que tengas mucho éxito Con tu nueva canción Gracias Fanny Un abrazo Que la pasen bonita Gracias José Julián Hasta luego Bueno pues ahí tuvimos En línea Telefónica José Julián Desde León Guanajuato Vamos a una pausa Al regresar Que tenemos Fanny Con placencia Es momento De que usted agarre Su teléfono Y se comunique Con nosotros Para poder Complacerlo Más adelante Vamos a una pausa Regresamos Con mi amor Que ahorita la sembran Les doy lo que quieren Dicen que soy Prostipirugol Porque yo a la que sea Le cumplo su antojo Porque soy un volado También mentiroso Miran lo que quieran Pero yo las gosto Ahora sí que hay a la de Mira ¿Quieren ver algo? ¡Ah! Ah no es cierto Muy bien Oigan Estamos de regreso Vámonos Con la primer Cumplecencia Pariente 1-94-10-28 Hija Márcame en este Mimito 1-94-10-28 1-94 ¿Qué va a querer Mi güero? ¿Qué va a querer? 1-94-10-28 Ocho Ocho Güero ¿Qué onda? Soy el Manolo ¿Qué onda Manolo? De mi corazón Chiquito bebé ¿Qué pasó traicionero? ¿Cómo estás mentirosillo? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Barney Pritt ¿Barni qué? Barney Pritt Como dice la Fanny ¿Qué eres el El ¿Cómo se llama? El Brad Pritt Brad Pitt Menso ¿Cuál Brad Pritt? Es Brad Pitt A ver repite conmigo Brad Pitt Brad Pitt A ver Te escucho Brad Pitt Baila repado pues Si te creo Cuélgale por grosero Ya cuélgale por grosero Manolo Te mando un beso corazón ¿Quieres algún video? A ver Una canción Estoy enojado contigo Manuel ¿Cuál mi amor? Estoy enojado contigo Manuelito Eres un coleccionero Déjame hablar con Manolo Ya llevas dos hijo Ya llevas dos A la tercera hijo A la tercera Yo no te la perdono Manolo Manolo Mi amor ¿Qué video quieres? Mande Una canción ¿Cuál? La canción que te mereces La canción que te mereces ¿Cuál me merezco? La de Perfecta de los recorditos Ay mi amor Muchas gracias chiquito Te mando Un 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 ¿Y eso? ¿Cuántos años Tienes niño? ¿Cuántos años Tienes? 12 años Tiene Manolo ¿Cuántos años Tienes? ¿Sordo? Pues No sé Cómo explicártelo Pues Y a A 20 Le vuelves a multiplicar Oye Cuélgale Por simple Cuélgale ya Gracias Manolo Oye Pues voy a complacer A Manolo Nomás porque me la dedico Gracias chiquito Vámonos con Perfecta de los recorditos Me dejó Mira a no nadada Ah no bueno Yo no sé Volteo y miro al cielo Empiezo a contar las estrellas El asombro me invade Porque no tiene final Así quedo asombrado Cuando habló de tu belleza Es tanta tu hermosura Que hasta el aire se me va Estoy enamorado de tus ojos tan bonitos Esa linda sonrisa que no puedo comparar Tu forma de decirme mi vida te necesito Quiero que estés conmigo Al oído Que quiero saber Lo que sientes cuando tú me abrazas Cuando tú me ves Tal belleza de mujer Tan perfecta que cuando me besas Caigo rendido a tus pies Y me estás oyendo Y me estás oyendo mi amor Y son los recorditos Me gusta ver tus labios A la hora de platicar Se siente tan bonito Cuando te veo suspirar Pregúntale a tu espejo Y así cuenta te darás Que todo lo que digo Lo hago sin exagerar Es que eres tan perfecta Que no encuentro la forma correcta De hacerte saber Que no ocupas la mejor figura Para verte bien Amo tu forma de ser Ven y no pierdas detalle Habla lento y cuéntame al oído Que quiero saber Lo que sientes cuando tú me abrazas Cuando tú me ves Tal belleza de mujer Tan perfecta que cuando me besas Caigo rendido a tus pies Oigan, estamos llegando a la recta final de este programa El himno de himnos El himno de los viernes Este fundazo que estamos ahí Ahí se ve Dice Tuvo 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 Bueno, con esto les damos las gracias Pero queremos complacer a alguien más Antes de irnos Tenemos Queremos una llamadita más Va a aparecer el número en pantalla En 3 2 1 Ya te lo pusieron Se adelantó Es que mi magia sí es Es que es viernes Ya te quieren despachar Oye, vámonos 1, 94, 10, 28 La primera persona Los vamos a complacer 1, 94, 10, 28 No se vale el Manolo Ni el Chago Ya la tenemos Ya la tenemos Ya la tenemos A ver voy yo Bueno, bueno Ay, te colgó Se le acabó el salto Muy bien Vámonos 1, 94, 10, 28 1, 94, 10, 28 Una complacencia en ese momento Memo, deberías de venir más a poquito A ti De guapo Gracias Y tú siempre vienes así Me puse a ti Bueno Bueno Hola, mi amor ¿Cómo te llamas? Jorge Llorem Jorge Llorem ¿De dónde te comunicas? De Culiacán Arriba los culish Ahora sí, échales forras Ayer voltamos Culiacán Tan bonito Culiacán Oye, precioso ¿Qué canción vas a querer? ¿Cuál quieres? Culiacán contra Mazatlán Ah, de Cali No, de Este No es de Calibre Es de ¿De quién es? Gerardo Ortiz ¿Gerardo Ortiz? Vamos a buscarla Y si no, ¿cuál? ¿Qué otra? ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? Le está preguntando A ver ¿Cuál quieres? Plan B Plan B, compadre ¿Cuál quieres? Plan B Una Si no la encuentra El goísta De Gerardo Ortiz Una de Julio Preciado ¿De quién? De Julio Preciado Perfecto Está muy mesa Muy bien Ya está viejo Ahorita te la ponemos Con mucho gusto Salud a la raza De Culiacán Gracias A la raza De Culiacán Así es Ándale pues Ya hijo Bueno Con esto Nos vamos a despedir Con Placiendo Obviamente Con Julio Preciado Hay un rinconcito En el cielo Algo más Vas para pistear Hoy viernes Jonathan Hasta Culiacán Muchas gracias Por habernos Acompañado Nos vemos La próxima semana Con el favor del Dios Que tengan Excelente fin de semana Semana Memosuna ¿Fin de qué? Soy Memosuna Gracias por permitirnos Entrar a sus hogares Chao 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 Ahí quitaría De piastla de abajo De piastla de arriba Chiquitita Y yo Le puse mi mano Leyó mi futuro Me dijo Ella fue No vive sin ti Deja esa tristeza Y vete seguro Lo he visto en tu mano Serás muy feliz Le di una moneda Salió la gitana Tomé una guitarra Y me puse a cantar Tomé más tequila Y grité de alegría Me puse a esperarla Queriendo la más ¡Ay, Sinaloa! ¡Cómo te extraño! Pasaron los días Los meses Los años Y aquella esperanza De volverla a ver Y aquella tristeza Ya todo ha cambiado Y a mí no me importa Si piensa volver Volví a la cantina A tomar tequila Pude echar un grito Y debú Su carnetá Y dale las gracias A la gitanilla Que con sus mentiras Me enseñó a olvidar Y si esperenza enta